¡Qué ganas de no verte nunca más! Aunque me muera hacerme de coraje y escapar ¡Qué ganas de no verte nunca más! Y ser valiente, decirte que con ella estoy mejor que me comprende A ella le sobra el tiempo como a mí, a ella le arde la sangre como a mí Con ella me siento nuevo tan dispuesto, tan entero, tan hombre de carne y hueso para amar ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de cerrar ese capítulo en mi vida donde fuiste una mentira y nada más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! Haberme dado cuenta que contigo estoy desierto, que no tengo más paciencia que inventar De ti no me podía imaginar algo como esto Cuánto hace que no sabes de verdad lo que yo siento Porque esperaste tanto para hablar No, 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 no comprendo mil veces lo he intentado Y tú jamás tuviste tiempo Y a ella le sobra el tiempo como a mí A ella le arde la sangre como a mí Con ella me siento nuevo, tan dispuesto, tan entero Tan hombre de carne y hueso para amar ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de cerrar ese capítulo en mi vida donde fuiste una mentira y nada más! ¡Qué ganas de no verte nunca 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 más! ¡Qué ganas de cerrar ese capítulo en mi vida donde fuiste una mentira y nada más! ¡Qué ganas de no verte nunca 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 más!